Yo te debo tanto, tanto amor Porque ahora, te regalo mi resignación Sé que tú me amaste, yo pude sentirlo Quiero descansar en tu perdón Voy a hacer de cuenta, que nunca te fuiste Que has sido de viaje y nada más Y con tu recuerdo, cuando esté muy triste Le haré compañía a mi soledad Quiero que mi ausencia, sean las grandes alas Con las que tú puedas emprender Ese vuelo largo, de tantas escalas Y en alguna me puedas perder Yo aquí entre la nada, voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó Yo aquí entre la nada, voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Buscaré a mi modo continuar Escondido el sol Que mi jardín olvidó Que mi jardín olvidó Y luego estará enseñanz Pero en una plant 안 me llevo Buscaré a mi lado Buscaré a mipit Buscaré a mi silicona